Quería poner de manifiesto que el Partido Socialista es el partido de la igualdad. Es el partido que ha trabajado siempre a favor del derecho de las mujeres. Es el partido que ha aprobado una ley de igualdad entre hombres y mujeres. Ha aprobado una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Un partido que ha apostado por la paridad en sus listas, en los gobiernos, cuando ha gobernado. Y las mujeres lo sabemos y lo saben. Por eso el Partido Socialista va a ser el partido que va a seguir representando a las mujeres, que va a seguir apostando por las mujeres. Y las mujeres van a apostar por ello por el Partido Socialista Obrero Español. Vamos a decir todas las mujeres que sí al partido que ha defendido nuestros derechos. Vamos a decir que sí al partido que tiene que seguir trabajando para conquistar derechos y avances que quedan pendientes. La violencia de género tiene que erradicarse de nuestro país. Sigue siendo demasiado real y sigue estando demasiado presente. La brecha salarial entre mujeres y hombres es creciente. Es más del 24%. Las mujeres cobramos 24% menos que los hombres. Y eso significa que cotizamos menos a la seguridad social. Y por tanto significa también que tenemos pensiones más bajas.